¡Vamos, Cessy! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos, Cessy! ¡Díganle! ¡Nadie la pasa! ¡Vamos, Cessy! ¡No la pasa! ¡Vamos, Cessy! ¡Otra vez la otra! ¡Vamos, Cessy! ¡Andale, Seúl! ¡Vámonos! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos! ¡Vamos, Cessy! ¡Vamos! ¡Acomódense! ¡Acomódense! ¡Presure! ¡Presure! ¿Cuántos van? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido Luis! ¡Rápido! ¡Presure! 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 ¡No se puede ayudar! ¡Vaya, vaya! ¡Presure! ¡Ey! ¡Vaya, vaya! ¡Presure! ¡Presure! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mete, César! ¡Mete! ¡Bien job Preston! ¡Presure! ¡Bien! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya!